Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Creo que este es el video que lo esperan muchas personas, personas que me apoyan y que están en contra de mí. Les voy a poner en contexto a las personas que me pudieron ver el en vivo del día de ayer. Bueno, el día de ayer en el en vivo yo expliqué el por qué yo no estaba haciendo contenido para redes sociales. Y surgió porque muchas personas me escribieron y me dijeron, Debbie, eres tan mala porque primero nos usaste y nos dejaste así al abandono. Y merecemos una explicación. Fueron varias personas y llegué a la conclusión de hacer un en vivo y para poder explicarles el por qué pasaron las cosas. Sí, hubieron personas que se acercaron a mí, me estafaron. Muchas personas que se acercaron a mí, utilizaron mi nobleza. Yo no tengo necesidad de mentir, nunca la tuve y nunca la voy a tener porque la mentira tarde o temprano siempre sale a la luz. Ustedes me conocieron alegre, risueña, haciendo videos tan inofensivos, nunca hablé malas palabras, siempre me enseñé. Así como yo era en los videos, yo soy en la vida real. Y pues ahora he mejorado porque Dios ha trabajado tanto en mí y es por su gracia por la que yo estoy acá. Yo tengo todas las pruebas, tengo todas mis pruebas donde yo estoy diciendo la verdad. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué ellos no han sacado nada a la luz? Bueno, les voy a decir el por qué. No tienen nada que decir, absolutamente nada. Tengo capturas desde el 2020 donde ocurrió todo esto. Y yo no quiero llegar al extremo de irme por la parte legal porque no son mis intenciones de afectar a las personas. No, yo no soy así. Sin embargo, vine yo, le escribí a la dicha persona, que ustedes conocen quién es, le escribí al chavo y le dije de buena manera que si me pudiera devolver el dinero. No, no es amor al dinero. Lo que pasa es que acá en mi casa, mi madre tiene muchos problemas. Ella está al cargo de mi familia. Mi papá no tiene trabajo. Entonces yo estoy en el último año de carrera. Y ustedes saben que en ese último año de carrera donde uno se va a graduar es donde uno más gasta. Todos los días son, mamá, dame, mamá, dame. Entonces yo ya, a mí me da pena pedirle dinero a mi mamá porque siempre, siempre, todos los días es para pedirle dinero que porque me piden esto, que porque me piden lo otro. Yo muchas veces me he quedado sin comer en el colegio para poder pagar un poco de lo que me piden en el colegio. Pero eso no solventa todos los datos. Bueno, ayer ustedes me alentaron, me dijeron de que lo sacara a la luz. Bueno, y ahora yo lo único que estoy pidiendo es de que me devuelvan el dinero que me pertenece y le pertenece a mí.